Che, 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 che Gustavo Lima y vos es, y vos es Ni yo la, vou curer Che begal Y depós Namorar Curcízao Y yo si bailo orar Canta mani, basta trebalara Quiero cuchín como cena madrugada Danzar, volar Aunque la voz 이다 Gustavo Lima y usted Gata maligno está entrebalada, quiero cuchín como cena madrugada, danzar, pular, y yo te voy a lograr. Gata maligno está entrebalada, quiero cuchín como cena madrugada, danzar, pular, y yo te voy a lograr. Gustavo Lima y vos, jejejejejejejejeje, jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje. Gustavo Lima y vos, les y vos se violan, bojuren, jebega y lejos, enamorar, u minsao, qui os lleva el hora. Que los cuchingos en la madrugada, danzar, volar Y hoy va a llorar Gustavo Lima y vos Gustavo Lima y vos Gustavo Lima